Habitantes de Teapa, Tabasco, salvaron a un elemento de la Guardia Nacional de morir ahogado. Los hechos sucedieron en la comunidad Ignacio López Rayón tras el desbordamiento de un río. El elemento se encontraba en labores de rescate, pero fue arrastrado por la fuerza de la corriente, como se aprecia en un video que circula en redes sociales. Al percatarse de los hechos, varios civiles se arrojaron a la corriente para rescatar al elemento de la Guardia Nacional, quien, tras ser rescatado, tardó algunos segundos en recuperarse. El incidente ocurrió cuando los elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano rescataban a 60 personas, que quedaron atrapadas en la fuerte corriente provocada por el desbordamiento del río Teapa, cerca de la ranchería Ignacio López Rayón, ubicada en el kilómetro 40 de la carretera federal Villahermosa, con dirección a Teapa. Con información de Armando de la Rosa, 1TB.